Queridos hermanos y hermanas, el primer mandamiento del decálogo que dice no tendrás otros dioses frente a mí, nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad. Al dar este mandamiento, Dios añade, no te fabricarás ídolos ni figura alguna, no te postrarás ante ellos ni le darás culto. El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos. La palabra ídolo en griego viene del verbo ver. Un ídolo es una visión que llega a ser una fijación, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades. Y por tanto, se busca y se hace todo por alcanzarla. Pensando que en ella está la felicidad. Sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no la dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueños de nuestra existencia. En cambio, el verdadero Dios no nos ofrece ilusiones ficticias, ni hace despreciar el momento presente, sino que enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo a que entren en su interior para reconocer y erradicar los ídolos que los tienen esclavizados y en su lugar pongan al verdadero Dios que los hará libres y plenamente felices. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Benedicta vos, Omnipotenteus, Pater, Sirius, and Spiritus Sanctus. Amén.